yo no creo que va a servir aquí arriba o si está sirviendo mire yo te lo dije por la altura aquí en punta cana en el hotel continental mire mire eso que lindo wow la primera vez la primera vez en mi vida que me encaramos aquí graba, graba en vivo en live 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 mire eso que lindo que belleza nunca yo imagino cuando colonia paca ese esta bien queso jajaja no hombre pero mire qué lindo éste ve que no se siente nada no adiós ya qué lindo eh esto es lo último señores visita en la república es como de pero cuando llegué a los delincuentes especialmente con un partido por ahí de color morado mire vamos a tomar una fiesta ya la señal es que no se pierde wow, pero mira esa agua no, 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 esto es lo último señores qué mar ya, estamos bajando ahí entonces pa, yolo 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 yolo